Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Surco Seguros. Voz en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera. Tus ahorros crecen seguros. Hoy vamos a andar en Conexión Interior por dos puntos bien distintos del país. Vamos a tener que meter kilómetros. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Buen día, Romina. Desde acá, desde Berachí. Desde Cerro Largo, a 36 kilómetros de Melo. Pero hoy nos vamos a tu zona. Y soy un atrevido y te pido permiso. Porque nos vamos a los pagos de Colonia. Que Romina es de Colonia. Es de Conchilla, de esa zona espectacular. Familia, familia. Yo no, yo no. Soy una atrevida. Yo soy bien montevideana. Pero mucha familia. Toda la familia de allá. Exacto. Pero uno tiene las raíces y uno es donde están las raíces. Mi familia, fundadora de Castillo. Yo nunca vivía en Castillo. Pero mi referencia, mi punto de referencia, es Castillo con un bisabuelo fundador de la ciudad de Castillo. Entonces, ahora nos vamos a Colonia. Se puede hablar de Colonia sin hablar de Colonia Sacramento, sin hablar de la fundación por parte de los portugueses, 1680. Se puede hablar de Colonia sin hablar de los inmigrantes, sin hablar del general San Martín, sin hablar de Artigas. Se puede hablar de Colonia sin hablar de los jesuitas. No, no se puede. Todo eso resume lo que es Colonia hoy. Hoy vamos a salir de Colonia del Sacramento, vamos a bordear el río de la Plata, que a veces no lo tenemos presente, el río de la Plata y el río Uruguay en esa encenada que es. Vamos a pasar por la estancia presidencial, por Anchorena, que es una reliquia que pertenece a todos los uruguayos. Así lo dejó Anchorena en su testamento. Cruzamos el arroyo San Juan, que es un precioso lugar, el escondido se llama, donde se esconden ahí los barcos que vienen de Buenos Aires cruzando. Y es precioso para comer un asado y unas playas hermosas que los argentinos disfrutan y mucho. Del otro lado tenemos la estancia Los Cerros de San Juan. Tuve el privilegio de trabajar un par de años en ese establecimiento haciendo agricultura. Y llegamos a Conchilla. Y bueno, Los Cerros de San Juan y Conchilla no se puede dejar de hablar si no hablamos de los ingleses. La importancia que tuvo la ganadería para los ingleses, esos primeros, los primogénitos que recibían la herencia, los segundos y los terceros hijos ingleses eran los que recibían un dinero y ganado y venían a hacerse la América. Ahí está la familia, los Butts, ahí están los Lausen, que es más bien de origen alemán, fundando Los Cerros de San Juan y Cochicó, del otro lado de Buenos Aires. Y había un buque que unía las dos estancias. Historias fantásticas que un día volveremos en conexión interior con una bodega, Los Cerros de San Juan, y con mucha y muy buena ganadería. Después seguimos por Conchillas, que no podemos dejar hablar de Conchillas y no hablar de Evans, que era una moneda de una casa, de un comercio, y había un desarrollo inglés también para abastecer a Buenos Aires de piedra y arena al puerto de Buenos Aires. Y así íbamos arrimándonos, llegando a Carmelo, ese enclave que tiene... Ya vamos por la 21, ¿no? Íbamos por la 21 y llegamos muy cerca a Carmelo, a la calera de las huérfanas. ¿Qué es la calera de las huérfanas? Es la historia, vienen los jesuitas que van buscando el vértice entre el río Uruguay y el río Paraná, fundando grandes establecimientos como son... Uno es cerca de Carmelo y el otro es en Florida, lo que hoy podría ser San Pedro de Timote. Son los enclaves jesuíticos que hay huesas de jesuitas. Y en esa estancia, que es 1767, cuando se expulsan a los jesuitas, pasa a ser controlada por nada más y nada menos que el padre de José de San Martín, el libertador. Y ahí está el chiste que le podemos hacer a los argentinos, pudiendo decir que Artigas fue engendrado en territorio uruguayo, cosa que no es cierto porque en ese entonces el territorio pertenecía a la gobernación de Buenos Aires. Cuando pasa el padre de Artigas administra lo que es la estancia de las vacas, durante 200 años los jesuitas dominaron esa zona, hicieron un desarrollo imponente con 160.000 pobladores y 32 poblados. La ganadería era uno de los segmentos productivos y también la producción de cal para Montevideo y para Buenos Aires, fundamentalmente. Esa estancia se llamaba a los jesuitas, eran la señora de los amparados, como dijimos en Florida, y sobre el río Santa Lucía, y al río de las vacas o estancia de Belén o estancia de la calera de las vacas, que es en lo que es, en los límites del arroyo San Juan, que recién lo nombramos donde están los cerros San Juan, el arroyo de las vacas, el río de la Plata y el cerro de las Armas. Hoy se puede visitar, hay ruinas muy bien señalizadas, se pueden ver la iglesia, se pueden ver las antiguas construcciones de esa calera, la calera de las huérfanas, existen las caleras, que están bien conservadas, y un monte nativo en perfectas condiciones y en muy buen estado, que vale la pena. Muy cerquita de ese paraje, que es la calera de las huérfanas, hay una bodega familiar a dos kilómetros de la calera, lo cual tuve el gusto de visitar hace un mes aproximadamente con mi señora, y fuimos espléndidamente bien recibidos por los dueños, y vivimos el aire de lo que puede ser un viñedo, la historia familiar, la bodega, su bizarreta, y ahí me entero que en ese mismo casco había vivido durante 13 años Carmelo, el lagrimensor de Aparicio Sarabia, que era el que iba construyendo los puentes, y está la canción que dice, ya no quedaban restos del puente que construyó don Carmelo, el lagrimensor construía los puentes y después los desarmaba para que el ejército que venía atrás, agresor, no los alcanzara. Todas esas historias muy bien contadas por Mariela, hoy la traemos a Conexión Interior, le damos la bienvenida, es una de las dueñas, es la contadora Mariela Subizarreta, tercera generación de la bodega, dos hijas, una de ellas Isabela, es sommelier, y nos dio una clase de vino espectacular, y nos hizo probar los mejores vinos de la bodega, que eran realmente espectaculares, y es lo que asegura, la pasión que mostró Isabela, asegura que ya la cuarta generación se viene preparando y pisando fuerte, le damos los buenos días a Mariela, a Conexión Interior, un gusto tenerte, y bueno, la dejo en mano de las dos, conterráneas, te comillas. ¿Qué tal Mariela? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te parece esa entrada que te dio Carlos? ¿No le faltó detalle del departamento? No, realmente. ¿Recorrida histórica, recorrida geográfica, todo completo? Un examen con 10, mención especial, ¿no? Francamente, muy, muy bueno. Un placer, Romina, saludarte a Gabriela también, bueno, a este equipo que hace este programa tan lindo, donde acercamos un poco a los que no tienen la oportunidad de vivir en el interior, y de compartir estas historias que también relataba Carlos. Bueno, les traemos un pedacito de tierra adentro para que nos conozcan un poco más. Buenísimo. Como decía Carlos, nosotros somos una bodega familiar, compartimos una historia de inmigrantes como muchísimas de las bodegas que quedan en el país, en este caso nuestro abuelo vasco. En 1957 llega a las tierras que habían pertenecido a la antigua estancia de Belén con mi papá, y bueno, ahí empiezan esta aventura de elaborar su propio vino. Ellos ya tenían algunas pocas hectáreas de viñedo, pero la aventura empezó así, elaborando su propio vino en un antiguo establecimiento que era más bien granja productiva, que como decía acá el ingeniero, tiene también una rica historia, porque tuvo varios dueños y uno de los más hilos, bueno, fue don Carmelo Cabrera, que estuvo 13 años allí produciendo fruta. Así que bueno, estas historias de inmigrantes que hacen tan rico el lugar, ¿no? Tenemos muchísimas de esas en Carmelo, las bodegas tradicionales, compartimos esta historia, algunos descienden de italianos, otros de vascos, anda algún español también por ahí, pero bueno, mantenemos la tradición y muy orgullosos de que esta tierra generosa nos siga permitiendo desarrollar lo que es nuestra pasión. Mariela, de hecho, el primer nombre no era su bizarreta, ¿no?, de la bodega, era El Vasquito, ¿no? Tal cual, tal cual. Cuando ellos llegaron, su primer vendimia en 1957, Bodega El Vasquito. Después, bueno, por esas cuestiones de marcas, hay muchos vascos en Uruguay, entonces ya había una bodega El Vasquito, así que bueno, empezamos a poner en nuestro vino, nuestro apellido, un compromiso no menor, porque como bien decía mi papá, nunca pierdan de vista que en cada botella están ofreciendo algo que lleva su apellido. Tiene que ser noble y honesto como mínimo. Después, bueno, es un tema de gustos a quien le pueda parecer mejor o peor, pero tiene que tener esa premisa. Entonces, son esas cosas que uno recuerda y son los privilegios de las bodegas familiares, ¿no? Todos vamos recibiendo la aposta con ciertos mensajes, con ciertos mandatos que nos hacen, bueno, permanecer en esta tierra y con la misma filosofía, ofrecer un producto que acompañe y que nos deje primero contentos a nosotros y después, bueno, a ver qué pasa con nuestros consumidores. Bueno, por lo visto, viste que Carlos quedó absolutamente satisfecho. Sí, sí, tenemos ahí, tuvimos el gusto de recibir a Carlos. Nosotros pretendemos que la visita a la bodega, que es la unidad más joven que tenemos, ¿verdad? Siempre fuimos a una bodega de producción, mis dos hermanos son enólogos, tomamos la aposta hace unos 30 años cuando papá se retiró de seguir ese camino y la unidad de no turismo es la más joven. Hace unos cinco años que decidimos establecer este nuevo segmento. Siguiendo la tendencia, ¿verdad? Todos queremos saber cómo se hace lo que consumimos, todos queremos estar en contacto con el aire libre, conocer más del viñedo, conocer a la gente que está detrás de cada botella. Bueno, ahí nos plegamos a esa tendencia que en Carmelo prendió mucho. Vieron que tenemos una ruta del vino en Carmelo ampliada muy recientemente a las bodegas de Colonia, que después si quieren charlamos un poquito de eso. Nos plegamos a esa tendencia porque además fue una manera muy buena de incorporar a la cuarta generación. Carlos hablaba de Isabela, mi hija Someríe. El babero lo ven por acá, ¿no? A menos se nota. Se nota. Pero también tengo mis sobrinos varones que se incorporan a la propuesta. Mi hija mayor que interviene en la nueva imagen de la empresa, en toda esta movida de redes que nosotros no entendemos mucho. Bueno, para eso las nuevas generaciones aportan sus conocimientos. Y te decía, nos sumamos a eso hace relativamente poco tiempo y el objetivo fue hacer una visita personalizada donde hable mucho de nosotros. Yo siempre lo comentaba incluso con Carlos cuando compartíamos allá una copa al solcito en el patio, que grandes instalaciones no es lo que podemos ofrecer, tecnología de punta tampoco, pero sí podemos compartir nuestras historias y hacer una visita personalizada donde quien está en ese momento compartiendo con nosotros o alojado en nuestra casa de Aitona pueda sentir un poco lo que nos anima a continuar en esto, ¿no? Transmitir vivencias creo que es lo más importante. Tienen hasta eso, decías, lugar para hospedarse. Han incursionado en esa parte. Además de la visita, también lugar para hospedarse. Pero decías además, bueno, es cierto que ha crecido mucho todo lo que tiene que ver con el turismo dedicado a la vitivinicultura, pero a través de... Tienen una experiencia muy interesante en las bodegas de la zona de allí, ¿no? Yo siempre lo resalto, esa gran cooperación que hay entre todas, ese trabajo en conjunto también. Uno va a visitar una bodega y le recomiendan la otra y le dicen, ah, pero mirá, vení, vamos a charlar con fulanito. O sea, creo que parte del éxito va por ahí, ¿no? En lo que han logrado consolidar. Y decías ahora, lo extendieron también a Colonia. Sí, porque lo primero que entendimos es que para el visitante al que le gusta el vino, que le gusta conocer y recorrer, tiene que ser atractivo todo el destino. Hablemos un poco del público de Brasil, que ahora tenemos fronteras cerradas, pero ya van a volver. Es muy difícil que alguien haga 2.000 kilómetros para visitar mi bodega y que con eso ya quede la experiencia resuelta. Lo que tiene que encontrar es una tierra de vinos donde haya distintas propuestas. En Carmelo tenemos la enorme fortuna de que todos somos diferentes. Vas a encontrar bodegas de tradición centenaria con bodegas muy nuevitas, algunas muy boutique, otras con varios miles de litros de producción. Todas tenemos un atractivo turístico cerca. Carlos hablaba muy bien de calera, otras tienen capillas San Roque, otras tienen las canteras. Entonces, todo eso hace una ruta y ese es el concepto. Entender que el destino es el que tiene que crecer y así a todos nos irá mejor. Eso lo entendimos porque además tenemos todos una historia en común. En muchos casos nuestros padres han trabajado juntos. Cuando han venido inversores extranjeros, que también es otra propuesta súper interesante, se han sumado a esa historia y a esa tradición. Entonces, yo creo que ahí Carmelo es realmente muy particular y es una zona con mucho para crecer. Carlos, ¿vos ibas a decir algo? La importancia que tiene la vitivinicultura en el país en la cantidad de viñedos, que son 1.213, no son muchos, pero el 77% del área son establecimientos de 0 a 5 hectáreas, de 1 a 5 hectáreas, o sea que demuestra lo intensivo del trabajo de eso que hablaba muy bien Mariela, de la familia involucrada en la producción agropecuaria, lo cual es fantástico y es una herencia que se trae capaz más allá de los inmigrantes, capaz de los egipcios y tiene una historia de 6.000 años, que hasta bíblica, en la Biblia aparecen varias veces las imágenes de la viña y del vino como un medio. Las empresas son 880 productores, en 800 empresas que son en su mayoría familiares y la distribución de los viñedos está en un 85% entre Canelones, Colonia, San José y Montevideo. Y el emblema que es el TANAT, son 1.600 hectáreas, que es el 27% de eso. Quería dar un pantallazo nomás para que la audiencia sepa de la importancia que tiene, no tanto en hectáreas como en otros programas hablamos de emprendimientos y actividades que implican muchas hectáreas, sino en lo intensivo y en la importancia que tiene eso familiar y esas tradiciones que son las mezclas raras, que son hasta secretos familiares, que es lo que llevan a producir un vino especial y cada bodega en forma diferente. De esas 800 bodegas poquitas que tenemos para poder... Lo que era el vino cuando nosotros éramos chicos, que era un vino de mesa realmente intomable hoy... Hoy si lo mirás con... O sea, comparativamente no tenía nada que ver, ¿no? Y era de bastante mala calidad, ¿no? Horrible, eran lijas, eran unas lijas. Hoy, Mariela, lo que hablaba de viñedos boutique, de bodega boutique, lo cual hemos logrado premios a niveles internacionales y nos enorgullece al Uruguay de tener los vinos de la calidad que tenemos y fue por la historia que contaba Mariela de esos vascos, de esos italianos, de esos franceses que vinieron y trajeron el know-how desde sus países, lo cual nos enorgullece. Mariela, ¿en qué etapa del ciclo productivo están ahora, digamos? Tenemos claro... A ver, la vendimia es lo que siempre despierta como más curiosidad, ¿no? O por lo menos creo que el último contacto en el programa con respecto al sector vitivinícola fue por ahí, pero ahí sobre febrero aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿en qué etapa están? Bueno, terminamos de podar, terminamos la poda. Es una tarea súper artesanal, muy lindo de ver también. Siempre que tenemos visitantes y ven el viñedo así, sin una sola hojita, ¡ay, qué lástima! Porque, claro, todos tenemos la imagen de ese verde, de los racimos colgando, que es una imagen que se puede tener en febrero, marzo, antes de la cortada. Pero esta etapa también es muy interesante. Se nota el trabajo de poda, donde hace falta un personal muy especializado porque se puede herir a la planta de una manera que no queremos. Ahí tenemos la suerte de trabajar nosotros con mano de obra local, que tiene mucha experiencia, que recurrentemente hace esa tarea. ¿Es el mismo que se encarga de la vendimia o no cambian ahí? Sí, nosotros tenemos un personal estable que también se encarga de la vendimia. En vendimia solemos contratar cuadrillas. Otro tema también de mucho arraigo, son generalmente las mismas familias que van incorporando integrantes y trabajan con nosotros. En nuestro caso, las 40 hectáreas que tenemos se vendimian a mano. Un detalle no menor, es para el pueblo una fiesta, mediados de febrero hasta fines de marzo, porque realmente es muy importante la participación de la gente local en eso. Pero respondiendo a tu pregunta, ya terminamos de podar. El viñedo ahora está pronto para la brotación. Dependerá del clima, lo que empiece a pasar. Ahí tenemos algunas diferencias con lo que hacía mi papá, porque el cambio climático también se nota. A veces se adelanta un poco. Pero estamos en esa etapa. De todas maneras, siempre le digo a los visitantes, el viñedo es lindo en todas las épocas, porque cada una tiene su encanto. El otoño es bellísimo por el contraste de colores de esas hojas antes de que empiecen a caer. Y bueno, la brotación también tiene su encanto. Así que estamos en eso. Y después la parte de la bodega, o sea, las explicaciones y todo corren igual. Así que no hay problema. Exactamente, sí. Aunque Carlos lo debe haber comprobado, soy yo la que hace las visitas generalmente. Y la parte técnica, como no es mi área, la hago un poquito así, porque lo más lindo es sentarse con la copa en el patio al lado del aljibe, o en el parque si hace mucho calor, que es la otra zona ideal para detenernos más vale en nuestras historias. Y bueno, el proceso productivo se lo dejamos a los cenólogos, que bueno, que lo cuenten ellos. Pero sí, la explicación de la bodega siempre es interesante, pero repito, nosotros nos encanta compartir nuestras vivencias. Eso es lo que más destaco. Cuando pasen hacia la calera, las huérfanas, van a ver a mano izquierda la casa, el casco que es bellísimo. Vamos a dejar fotos para que las vean en la página web. Y Mariela podría explicar por qué se llama Itona. Y después, el galpón, en su pared, tiene un mural precioso, hecho por mano de obra de Gurises de Carmelo, creo que era de la Uto, Mariela me podrá corregir, y que está la historia de la familia y la historia de la producción en ese mural que realmente vale la pena mirarlo. Se puede ver hasta mismo desde la ruta entrada. Sí, como decíamos, nosotros somos una bodega de producción, nacimos como eso. Cuando mi papá y mi abuelo llegaron, su objetivo primero fue elaborar su vino, pero cuando decidimos sumarnos a la movida no turística, decidimos hacer algunos cambios para ponerla más coqueta, más linda para los visitantes. Y en ese plan estuvo el tema de los murales. Lo que cuenta Carlos es, aprovechando un gran galpón de chapa blanca que tuvimos que hacer, aprovechar ese lateral para contar en imágenes nuestra filosofía de trabajo, por eso hay muchas manos, y resumir el proceso de elaboración del vino. Y para eso contamos con un grupo de tres artistas de Carmelo, de la Vuelta Muro se llaman, que también han intervenido en muchas paredes de la ciudad. Y nos pareció muy lindo que nos dejaran un testimonio de su arte. Hicieron lo mismo en uno de los tanques de fermentación, en el frontal de bodega, porque poder conjugar el arte local con lo que hacemos, nos pareció realmente muy lindo. Y Casa de Aitona se llama así en homenaje a nuestro abuelo vasco. Aitona, en euskera, la lengua del pueblo vasco, quiere decir abuelo. Así que nuestro homenaje a quien se animó a dar el primer paso, me imagino que no debe haber sido sencillo, es eso, Casa de Aitona y uno de nuestros vinos se llama Viñas de Aitona. Viñas de Aitona. Clásico de la bodega. Clásico de la bodega su bizarreta. Te iba a preguntar, y tienen como un almacén, ¿no? ¿Recreado? Sí, sí, porque nuestro abuelo vasco, como todo inmigrante con ansias de progresar, fue muy emprendedor y tuvo, además de la bodega, tuvo un almacén de campaña de esos típicos almacenes para hacer el surtido, te estoy hablando de la campaña de los años 40, para hacer el surtido, para jugar a las cartas, para escuchar la radio, un partido de pelota vasca que no podía faltar, entonces, bueno, recreamos su antiguo almacén con objetos que conservamos de la época y bueno, y también como forma de lo que hablábamos al principio, un poco la misión del programa de ustedes, de acercar a quien no vive en campaña, es la excusa perfecta para contar un poco cómo era la vida de esa campaña con mucha mano de obra, sobre todo masculina, y lo que significaba el almacén de campaña del barrio, era el centro de esparcimiento y el centro de abastecimiento, así que bueno, sí, lo tenemos y guardamos con mucho cariño algunos objetos que nos han acompañado en este recorrido. Muy bien, bueno, Mariela, lo último, a ver, por las dudas, dado que estamos con el auge del descubrir Uruguay, para quienes no hayan ido por esa zona, ¿por qué deberían hacerlo lo último? Y después, ¿están trabajando totalmente de forma normal las bodegas? ¿Cómo se están manejando con el tema de protocolos y la situación actual a partir de lo de la pandemia? Bien, ¿por qué visitarnos? Yo creo que es una buena manera de encontrar en pocos kilómetros toda la riqueza y la diversidad del sector vitivinícola uruguayo. Creo que más allá de los datos que Carlos compartía, está buenísimo vivenciar de qué manera se puede hoy trabajar en el sector. Se puede ser una bodega boutique, se puede ser una bodega enfocada a vinos de mesa, pero con una línea especial. Se pueden ver además monumentos históricos, atractivos, atractivos turísticos que van de la mano con la historia de cada bodega. El Departamento de Colonia es precioso, la camiseta está, así que disculpen. Se pueden conocer historias familiares con algunos puntos en común, pero cada uno con su riqueza. Yo creo que es un plan perfecto para ir acercándose a ese interior que tiene tanto que ofrecer. y también por algo acá nuestro historiador nos vinculó Calera con Argentina, con el libertador, con José de San Martín y su padre que andaba haciendo por acá. También para entender esos lazos que tenemos que vienen de los albores de la patria, de los principios, de cuando éramos banda oriental, para entender qué pasaba ahí con esas dos orillas está buenísimo. Historia, cultura, gastronomía, vieron que el vino no se toma solo, entonces tenemos excelentes propuestas siempre de productores locales, quesos, fiambres, pastas, bueno, todo lo que hacemos procuramos que venga de gente de Carmelo. Y la otra, si estamos abiertos, sí, estamos abiertos normalmente, lo que hacemos es cuidar los aforos, nosotros siempre trabajamos con reserva y mucho más en esta época, cuidamos los aforos, y ahí tenemos la enorme ventaja de que nuestros espacios son muy amplios, por la dinámica de los establecimientos, tenemos muchos metros y muchos metros al aire libre, así que afortunadamente las visitas se hacen con total seguridad desde el punto de vista sanitario, que por supuesto cuidamos mucho. Rosario Castellanos estuvo hace unos días hablando con Marcelo Irurtia de otra bodega de allí de la zona y me preguntaba, me decía, ¿sabés si lograron armarlo del bus de las bodegas que visite Colonia? ¿tenés novedades de eso? ¿se viene un bus porque ese es un tema hoy en día que no se puede manejar con alcohol en sangre por supuesto, ¿cómo hacer para aprovechar esa recorrida? Bueno, una opción puede ser en bicicleta, ahí no hay tanta distancia en las bodegas en Carmelo, pero si quieren ampliar más la cosa y visitar incluso de Colonia y de Carmelo también pueden hacerlo a través del bus. Sí, yo les contaba mucho de la unión que tenemos en bodegas de Carmelo, en estos meses de este año 2021 esto se amplió al resto de las bodegas del departamento y hoy tenemos establecidas las bodegas de Colonia, somos 13 establecimientos porque estamos considerando entre ellos a los cerros de San Juan como nombraba Carlos, otras bodegas más nuevas por la zona de Portopagos, por Conchillas, otras bodegas más para el lado de Cufré, o sea, en ese eje que atraviesa el departamento somos 13 establecimientos y hay una empresa local de Omnibus, Compañía Colonia, que se animó a poner un bus del vino, así lo llamó, bus del vino. Ese bus del vino va a estar saliendo desde Colonia del Sacramento, va a ser una recorrida por hoteles y va a ser una propuesta de visita alternada de dos o tres bodegas en el día con almuerzo en una de ellas y el primer viaje va a ser el 18 de septiembre, así que bueno, muy expectantes con eso, nos parece fantástica la iniciativa porque como bien decías el tema del alcohol es una limitante y además de eso la ubicación de las bodegas requiere, o sea, no se puede usar transporte público porque no llega a cada una, entonces las opciones se limitaban. Nosotros en Carmelo sí, la bicicleta es una opción, pero ya si querés ir más para la zona de Conchillas o para el lado de Colonia, bueno, no resulta. Así que estamos aguardando con mucha esperanza este bus del vino que seguro le va a facilitar la visita a un montón de nuestros clientes, ¿no? Mariela Subizarreta de la bodega Subizarreta allí en Carmelo, gracias, Mariela, un gusto conocer entonces más de la historia de la bodega y del sector vitivinícola a través de tu relato. Carlos, como siempre, un gustazo. Gracias Mariela y gracias Romina y te puedo asegurar que es una experiencia espectacular la visita a Itona, te esperan con la estufa de leña prendida y quemando esas podas que contaba Mariela, cosa que yo nunca había experimentado y un Marcelán espectacular de obsequio de la casa, lo cual tiene un sabor y la combinación de los buenos vinos de Colonia con los quesos de Colonia más los embutidos, bueno, es un fin de semana muy recomendable y te agradezco Mariela y un saludo a la audiencia y la verdad que fue un viaje precioso a Colonia. Gracias a los dos, ¿eh? Ahí no la estamos escuchando Mariela, pero se nos cortó, creo, pero... No, gracias a ustedes, ahí está. Gracias a ustedes, un placer y bueno, nos seguimos viendo. Dale, un gusto, chau, chau. Conexión Interior fue una presentación de Surco Seguros, voz en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata y Conexión Ganadera, tus ahorros crecen seguros. Conexión y Conexión Ganadera, y Conexión Ganadera. Gracias a ustedes, de Abonegocios del Plata y Conexión Ganadera. Gracias.